Hablemos ahora del Ministerio del Interior. En estos días se realizó el Clásico, un Clásico distinto. Volvió el fútbol después de la emergencia sanitaria que había cerrado todo. Bueno, ahora de a poco van volviendo, también va a volver el básquetbol. Pero el fútbol justamente tenía en el primer fin de semana una fecha con Clásico sin público, pero con algunas amenazas de juntarse en la cercanía al Estadio Centenario. De ahí hubo que hacer un operativo que el Ministerio calificó de muy satisfactorio. Además se vienen realizando operativos de saturación en varios barrios de Montevideo y también en otras partes del país. Vamos a hablar con el Director de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González. Buenos días, muchas gracias por venir. Buenos días para todos. Bienvenido. Comencemos hablando del Clásico, que fue lo que pasó en estos días. Cinco personas detenidas que ya están liberadas. Sí, la verdad que un operativo muy satisfactorio, nos dejó muy contentos. La responsabilidad de la gente, nuestra campaña era mirarlo de tu casa. Un clásico muy particular donde los números que ustedes señalan de la pandemia y los brotes que estamos teniendo ahora en libertad, pero se pueden ir dando en algunos lugares, nos llevan a tener extremas medidas para que lo que hemos ganado, conseguido durante tantos meses de sacrificio como sociedad, no tirarlo por la guarda en algunas horas. ¿Cómo toman que el Ministerio sea quedate en casa, mirá los de tu casa, los clubes decían lo mismo? Pero los hinchas de Nacional fueron a los Céspedes, saludaron a los jugadores, los hinchas de Peñarol se aglomeraron en la puerta del campeón del siglo. Hubo un brote de un pequeño grupo de gente que fue hasta allí, y obviamente una actitud irresponsable, de un pequeño grupo que siempre es un pequeño grupo. Pero en definitiva lo que el Ministerio del Interior puede hacer es señalarle a la gente que por favor no lo realice, como señalamos en su momento, por favor, y lo seguimos haciendo, utilice tapabocas, o no se concentre en una feria, que es lo que realiza el Ministerio del Interior. Acá el Presidente de la República ha apostado a la responsabilidad de los uruguayos para superar la crisis en libertad, y con libertad responsable de cada uno de nosotros. Esa libertad responsable viene siempre siendo acompañada por un Ministerio del Interior que exhorta que ese tipo de cosas no se realicen, como pueden ser la fiesta, como pueden ser los encuentros, como pueden ser todas las actividades que lleven a riesgos en momentos complicados, donde además los vecinos están muy complejos, como decían ustedes, en cantidad de casos. Pero creemos que en general el clásico en su totalidad fue un operativo exitoso, un comportamiento muy importante, cuando a veces no se dan, como en otros países, que haya público dentro de los estadios, afuera de los estadios se complican, en barrios de las distintas ciudades se complican, no sucedió nada, pequeños hechos muy puntuales, la verdad que lo tomamos como un éxito. Decidieron días antes llevar a otra celda a un barrabrado de Peñarol, ¿por qué se toma esa decisión? Ah, exacto, cuestiones internas del Instituto Nacional de Rehabilitación, de tomar medidas dentro de las propias unidades, no hay que perder el eje de que en el clásico pasado hubo una orden de matar a un hinchado. Por eso, y esa persona fue uno de los que dio la orden. Entonces, lo peor que se puede hacer en esos casos es no hacer nada, lo mejor es tomar precauciones. Pero no habían recibido ninguna amenaza, nada antes. No, fue una precaución. No había datos, digamos. No. Fue una precaución porque se entiende que tienen la incidencia sobre lo que pasa afuera. Porque los técnicos que trabajan en el área particular de seguridad dentro del INR entendieron que era lo mejor para este momento. Bien, pero evidentemente esa orden la dio ya estando preso. O sea, tenía un celular, tenía la posibilidad de comunicarse con alguien afuera y dar la orden de matar a alguien además, ¿no? Exactamente. Que fue Lucas como podría haber sido cualquiera o muchos más porque disparar a una multitud. En este caso, imagino, porque además se están haciendo requisas también, que la idea era que no tuviera contacto con nadie. Ahora, ¿por qué tienen celulares? Bueno, tienen celulares, primero... Este tipo de presos. Porque la discusión de los celulares es eterna siempre, ¿no? Es un debate importante, interesante. Bueno, pero si ya tiene antecedentes de que mandó a matar a alguien estando preso... Pero no tiene celulares porque, primero, se dio en un gobierno, yo no integraba, en un clásico hace un año, donde mandó a matar a una persona, no tenía el clásico, no tenía este celular. Los celulares van en base a control y requisa, nada más. El cero dentro de la cárcel es básicamente imposible para cualquier rubro. El cero, lo que sea, es... Ahora, uno puede acotar, uno puede controlar, uno puede hacer requisas, entrar a las celdas, chequear, eso es lo que se está llevando adelante. Por eso la cantidad de requisas que están haciendo en las cárceles. La primera requisa generalizada que se hizo en la historia del CONCAR, arrojó 1.500 cortes carcelarios. O sea, era un ejército de gente armada. Y nos tiene que llamar a la reflexión, porque el otro día se hizo en la cárcel de Las Rosas y había más de 120 celulares en una población de 800. Entonces, tenemos que empezar a ver qué es lo que nos pasa o qué es lo que nos pasó durante tanto tiempo. Nadie controlaba. Vamos cerca de 5.000 cortes requisados en operativos. Entonces, previsamos mucho más control, mucho más seguridad, mucho más personal afectado a ese tipo de áreas. ¿Los que controlan son los mismos? No, en casos particulares de operativos grandes, va a la Guardia Republicana, van de otras unidades. No, no, digo en la diaria, los que controlan que no entren. En la diaria, bueno, hay dos controles. Cuando el INR está adentro, en la puerta de muchas unidades, está la Guardia Republicana. Entonces, hay un control, por ejemplo, del CONCAR, que la republicana hace la requisa en la puerta a los que van a ingresar, y adentro, los que trabajan con los privados de libertad, son operadores penitenciarios y policía del INR. Entonces, hay una doble fuerza de control que también se controla mutuamente. Recién mencionaba el reforzar funcionarios. Es uno de los grandes problemas que tiene el sistema carcelario en Uruguay. ¿Están encontrando llenar esas vacantes en los diferentes rubros? Se está trabajando en varias áreas dentro del INR. Nosotros encontramos un sistema penitenciario uruguayo en un estado literalmente calamitoso. Imposible de pensar en la rehabilitación de personas privadas de libertad que vivían en una celda, lamentablemente continúan. Estamos trabajando para que ello deje de suceder. 1.860 privados de libertad duermen en el piso. En Las Rosas, 400 personas, pero en Cerro Largo, cerca de 80. En el penal de CONCAR... ¿Dormían o duermen? ¿Cómo? No, no, dormían y estamos en... Hoy se están empezando a solucionar porque no vamos a conseguir 1.800 cámaras en un día, porque la mayoría están rotas, por falta de control, porque quiero aclarar que existió muchos uruguayos que cometieron un delito, lo están pagando, lo están pasando horrible, encerrados en una celda un año. El otro día fue a la Secretaría de Deportes en un convenio muy lindo que hicimos e inauguramos dos tableros de básquetbol. Lo que para otros sería una tontería, para el lugar donde lo pusimos, que es el módulo 11 del CONCAR, fue Navidad. Fueron Batista, Calfani y Mugria. Viene un preso, yo lo conozco, y dice, yo estuve encerrado un año, pero un año les quiero aclarar que estuvo encerrado en una celda, sin salir con otros seis periodos de libertad. Eso que encontramos, primero que nada, una violación flagrante de cualquier derecho humano en cualquier lugar del mundo. Pero segundo, cuando abrís esa puerta, ¿con qué te vas a encontrar? Entonces, tenemos un sistema carcelario con unidades, algunas están muy bien, hay que destacar, porque no todo está mal, pero otras están realmente horribles, que tenemos que arreglar, nosotros planteamos un plan de dignidad carcelaria, de poner la casa en orden y arreglar, módulos 10, 11 y 3 del CONCAR, ahí tenés 1.700 presos, o sea, muchísima cantidad de presos. Tenemos que arreglar el módulo 2 de Canerones, que son las viejas latas, tenemos que arreglar el celdario de Penal de Libertad, y tenemos que arreglar otras unidades. Yo ayer recorrí la Triple P, una cárcel que tiene 3 años, donde hay módulos que están vandalizados. ¿Se van a poder en este contexto de recorte, de ahorro? Bueno, sí. Primero, no todo es plata en las cárceles. No todo es plata porque, primero, el celdario del módulo 10 y 11, lo vamos a reparar con unos pocos ahorros que teníamos para hacer rejas, que se están realizando, y toda la parte de mano de obra y trabajo lo va a hacer privados de libertad, lo van a arreglar los propios presos. ¿Eso implica sumar plazas o mejorar algunas que están destruidas? Porque esa es una de las presiones a las que se enfrenta ahora el sistema penitenciario, se estima que la población carcelaria va a seguir aumentando, y ahí empieza también a presionar por ese lado, ¿no? Perfecto. El tema es que faltan plazas, hay dos tipos de problemas. Uno, nos faltan plazas porque tenemos espacios ocupados o libres para el coronavirus. En todas las unidades penitenciarias tenemos un lugar para que si hay una persona que tiene algún tipo de problema o síntoma, sea la cuarentena, sea el hisopado, a los compañeros también se lo separa, y una vez que el hisopado dio negativo, que por suerte han sido todos en un trabajo muy importante de todas las unidades, vuelve a 60. Ahora, tenemos celdas devastadas, entonces como no puede dormir nadie, nadie la puede ocupar. Entonces, precisamos recuperar espacios para que las personas puedan ocuparla. Porque tenemos unidades donde las rejas no contienen a los presos. Entonces, los policías que tenemos en cárceles lo que hacen es controlar que el tipo no salga de la celdas, que no haya rapiñas, que no haya escopamientos, porque es lo que sucede. Entonces, empezamos a trabajar para poner en esos dos módulos de Concar, que son los de Max. ¿Que no haya rapiñas, acopamientos adentro de la cárcel? ¿Cómo son esas situaciones? Se escapan de una celda, se meten a otro y le roban el paquete que le mandó la familia. Y eso lo recibimos el primero de marzo. Salen por los sapos, que es el lugar por donde pasan la comida, lo van agujereando porque le dan de mala calidad, salen y roban, roban ropa, le roban al módulo de al lado, de la ropa que limpiaron está en la cuerda. Es una realidad que nosotros tenemos que empezar a revertir. ¿Por eso tienen armas? Porque tienen que defenderse si el Estado no defiende. No todas las armas son para atacar. Es así. Muchas es para defenderse. Entonces, el Estado tiene que asegurarle que dentro de una cárcel, dentro de su celda, él va a estar seguro. Es así. Y ahí el problema es que no hay suficiente cantidad de operarios penitenciarios para poder intervenir en ese tipo de situaciones. Primero que las rejas están rotas. Entonces, tenemos que poner rejas que queden adentro de la celda. Eso es lo primero. A veces están boquetes en las paredes también. A veces tienen hasta boquetes en las paredes, se comunican... Pero en eso en particular no están boqueteados. El problema es que fue de mala calidad la construcción y salen hacia afuera, hacia el exterior. Entonces, al salir al exterior, tienen circulación dentro de su unidad. ¿Pero eso quiere decir que esa unidad es una liberada? Pienso. No. Se ve la imagen. O sea, la imagen desde el patio se ve en todas las celdas, ¿no? Si salen de ahí para meterse con otra celda, ¿los operarios penitenciarios no pueden intervenir en esa situación? Por supuesto que sí. De hecho, se hace todos los días. El asunto está en terminar de arreglar esos dos módulos para poder pasar a otra fase. Hoy por hoy, estamos dando patios. Se pudo generar horas de patios de los periodos de libertad que estuvieron encerrados tanto tiempo. Eso no lleva a un trabajo solamente de seguridad. Lleva a operadores y policías conversando con delegados en qué momento, cuánto tiempo, la visita, poner bancos, mejorar los lugares. Y de a poco, los periodos de libertad van viendo que tienen otro diálogo, otras conquistas. Tenemos problemas con el agua porque sacaban los caños y hacían cortes y hacían lanzas. Y estamos mejorando y buscando sistemas para que eso no suceda más. Precisamos que el periodo de libertad tenga dignidad para lograr rehabilitarlos. Precisamos darle estudio y trabajo dentro de las unidades. Pero si no hay seguridad, es muy difícil pasar al segundo tiempo de lo que queremos generar. Por eso, falta gente, siempre falta gente. Es una realidad histórica. Ahora, uno puede tener un equipo humano muy capacitado, con muchas ganas, muy comprometido con la causa y lograr con la misma cantidad de gente algo distinto a lo que se venía dando. Y para eso, el INR, los operadores, el director nacional, los directores de las unidades, saben que cuenta con un respaldo histórico. Nosotros vamos a ingresar con todo el Estado. Hoy tenemos la primera reunión dentro del CONCAR con el Mides. Porque el Mides no está dentro de las cárceles. un privado de libertad sale de la cárcel en un altísimo porcentaje a situación de calle y nadie sabe lo que está pasando con él. O sea, ese hilo de vida entre que sale y vuelve a caer, nadie supo qué pasó. Este sábado, no, el sábado anterior tuvimos un día de la noche en el CONCAR un apagón. Módulo 11 apagón. No es lo mejor que les puede pasar en la vida. Para allá arrancamos. Lo terminó arreglando un policía de Rivera y un preso. Llegó la UTE, nos dio una mano muy grande, pero en una fase interna. Fue la policía. No hubo ningún problema dentro de la cárcel, por suerte. El preso nos dice, mire, yo le voy a pedir una mano y yo salgo en 60 días. Yo soy adicto, hace cuatro meses que no consumo, pero cuando me vaya yo me voy a la calle y voy a volver a consumir y voy a volver a delinquir y preciso una oportunidad porque yo no tengo a nadie. Esa realidad si nosotros no empezamos a involucrar al Estado... ¿Eres electricista? ¿Es ave de electricidad? Bueno, por lo menos está ayudando al electricista, está agarrando un oficio. Entonces, la de Inali se va a poner en contacto, pero la de Inali tiene un acotado... Sí, tiene un cupo limitado. Exacto. Entonces, precisamos más capacidad y para eso vamos a conversar. El ministro Larrañaga estuvo reunido con el ministro Bartol desde el principio y este camino que vamos caminando en conjunto lleva a que así como la Secretaría de Deportes también en Mides pero otras áreas del Estado con el Ministerio de Educación y Cultura con más educación con los planes de aprender siempre que ya venían pero que queremos que se incrementen con INEFO que nos pueda dar capacitación con cursos de UTU para que haya que aprendan trabajando y que salgan sabiendo algo. Petita, hace unos días justo hoy hablando del tema de rehabilitación y del tema de drogas decía que aquellos que hayan cometido delitos leves por adicciones deberían ir en realidad a un lugar que tenga la rehabilitación y no a las cárceles. Sí. ¿Está de acuerdo? Yo con Juan Miguel tengo muchísimos puntos de contacto creo que al final del camino me encantaría llegar a eso hoy lo hemos conversado con él el Estado tiene un enorme problema afuera y adentro de las cárceles que es el tema de adicciones y salud mental yo creo que van en conjunto y por separado para eso y como no existe ningún lugar de tratamiento de adicciones yo soy adicto caigo preso no tengo nada voy a estar con un tipo que se droga que se droga con pasta base porque hay pasta base por más que se saque en la puerta ingresa de alguna manera o también hay mucha adicción a pastillas y hay mucha persona psicofármacos entonces que estamos realizando la semana que viene firmamos se las da el Estado hace legales pero hay tráfico también ojo lo que vamos a realizar es un convenio entre el Ministerio del Interior la Universidad de la República con el profesor Henry Cohen que va a encabezar un proyecto que se llama ECO una clínica ECO que vamos a generar los primeros tres lugares uno en el módulo del CONCAR en la unidad 6 de Punta de Rieles Vieja y en Cárcel de Mujeres tres pequeños grupos para empezar a generar grupos que no tengan adicciones tratamiento del mismo y generar líderes positivos para que eso se desparrame a otras unidades y a otros módulos las clínicas ECO son virtuales si estas van a ser presenciales van a ser presenciales van a ir a atenderlos y vamos a generar operadores y policías que estén en territorio y que sean junto con Privado de Libertad que hayan salido de esas drogas y quieran colaborar y quieran ser parte de esas clínicas para estar llevando su palabra a otros lugares y para generar otros lugares eso sumado a la primer clínica al primer centro de pregreso que va a estar en el área metropolitana hay un solo centro de pregreso para 40 personas en Maldonado vamos a generar el segundo en el CONCAR para 80 y el tercero dentro del CONCAR al fondo para 150 esos lugares de convivencia absoluta con trabajo y con estudio esperemos que sean el primer paso para que quien cae por un delito menor no tenga por qué continuar consumiendo si es que él quiere salir lo que tenemos que tener es las herramientas para que aquel que quiera tener un cambio de vida dentro de las cárceles pueda tener estudio capacitación un lugar libre de drogas si es que lo quiere tener y colaborar para reinsertarlo en una sociedad que es complicado que se nos diserte y ellos lo saben y nos piden una mano y esa mano tiene que ser que cuando salen por lo menos no salgan peor porque si a vos una persona la ponés en una celda con ocho personas le cerrás la puerta le abrís una vez por día y lo tienen encerrado un año vas a generar cosas espantosas es la misma persona que te la cruces en la esquina después porque los presos salen y la seguridad nuestra de los ciudadanos de los trabajadores de los jubilados pasa por cómo le va a esa persona porque si sale peor la seguridad va a estar cada vez y cómo creen que se puede hacer también para que las personas privadas de libertad quieran involucrarse con esos programas porque muchas veces ven al Estado como un enemigo y en realidad cae como una parecería que se perfila una oportunidad cómo piensan hacer para capacitar también del otro lado decirles esto es atractivo esto es una oportunidad eso también no es un trabajo de creo abrimos abrimos estas oportunidades y vengan y ya está tiene que haber también como una construcción de un vínculo en ese sentido cómo están trabajando en eso es cierto yo no creo que vean al Estado como un enemigo creo que hay una gente que vive una vida en general muy complicada en un contexto muy complejo y esa vida la traslada a la cárcel el día que va preso no pero lo que dice Facundo quiero apoyar un poco lo que dice Facundo en el sentido de que en esta situación que hay hoy hay algunos que medran esos que dominan en la cárcel que son los que van a rapiñar a los otros bueno también estás otra parte exacto esos siempre lo van a ver esto con no van a ver como los ojos pero el que quiere el que quiere andar mal no le va a gustar que alguien ande bien por eso mismo y que van a hacer pero hay hay dentro de todas las unidades distintos sectores por supuesto hay lugares que son de máxima seguridad de media seguridad de máxima confianza como el pueblo industrial como lugar donde se trabaja y se estudia todo el tiempo hay lugares y hay cárceles donde básicamente no se cierran las puertas donde existen hay chacras el proyecto chacras vos te portás muy bien y vos querés trabajar vas a tener una oportunidad de trabajar la tierra y aprender uno claro pero eso es un grupo reducido que pasa con el resto el tema es ampliar el grupo reducido es porque no se amplió tenemos mil hectáreas en el país de Chircales bueno no sé si no hay interés nosotros tenemos mucho interés no por parte de los presos quiero decir no hay mucha gente que lo quiere sí sí el tema es que si vos generás las posibilidades y le decís mirá tenés esto o quedarte acostado hay posibilidades para 12 mil presos hay posibilidades para mucho más de lo que hay hoy perdón pero los que dicen los que dicen prefiero quedarme acostado ¿qué pasa con esa población? pero no por un hecho de que ah uno quizás me aburra trabajar o no quiera trabajar sino por lo que habíamos hablado antes que hay otros grupos que dominan no hay un vínculo con el Estado de confianza o de querer involucrarse pero no es tan así hay un trabajo diario y de una vida diaria vos te levantás hablás con un policía con un operador salís la familia la llamada hay otra cantidad de vínculos la cárcel no hay los malos contra buenos hay una relación hasta de confianza con el policía para me pasó esto en mi casa puedo hacer una llamada puedo salir puedo ir al médico no todo es tan grotesco digamos malos contra buenos en el medio hay un gris y en ese gris hay que caminar para ampliar la brecha cada vez más grande y que la confianza sea que yo a ese lugar donde se está mejor donde estudio donde no me drogo donde soy un líder positivo está bueno estar porque yo cuando salgo tengo la posibilidad de mejorar y que la familia que tiene una enorme importancia sobre cualquier preso particularmente las madres le diga la verdad que está bien esta ley y eso sucede y eso empieza a hacer círculos porque si esto esta puerta que tenemos donde el 65% vuelve a cometer un delito sigue siendo esa velocidad nada de lo que estamos haciendo está bien entonces tenemos que cambiar venimos en un espiral de 65% de gente que sale y vuelve a delinquir o quizás más tenemos otro porcentaje similar que está en situación de calle si no cambiamos la estrategia que veníamos realizando como Estado fracasamos entonces precisamos tratamiento de adicciones tratamiento de salud mental pero necesitamos mejorar las cárceles generar condiciones para estudiar y trabajar y después llegaremos a tu etapa pero primero generar todo lo anterior porque el otro día fueron jugadores de básquetbol y vos le veías la cara a esos tipos que capaz son muy pesados en el mundo delictual muy complicados y eran chiquilines chicos jugando al básquetbol eran iguales que cualquier otro entonces si vos le das lugares herramientas oportunidades seguramente se vayan a aprender si no le das nada va a ser lo peor cambio de tema perdón Leo habló de las chacras justamente y la otra vez hablando con una persona de una organización que se dedica justamente a apoyar una ONG dedicada a este tema me decía que lo veía con cierta reserva el tema de implementar mucho el trabajo en las chacras no porque sea malo que trabajen en las chacras sino porque no hay tanto trabajo luego en el campo y lo que falta son oficios en ciudad donde sería más útil capacitarlo claro pero vos correctísimo primero que nada no hay nada en las chacras por lo cual todo lo que hagamos va a ser mejor entonces también que miren la parte de vaso medio lleno porque no hay nada hay chircales la única chacra que funciona realmente es la chacra 2 de libertad y en un pedazo chiquito el mayor Solé que es el director de la unidad 2 está haciendo un trabajo para todo el país no lo ven mal en el sentido que le parece muy bien que tengan una actividad útil que salgan al aire libre que trabajen pero para la reinserción posterior lo ven como un oficio que no les va a permitir luego trabajar claro pero está perfecto tenemos en la chacra en la chacra 2 un grupo de 6 mujeres que esperamos ampliar que están haciendo quesos yo creo que hacer quesos es algo que realmente es incertable claro eso es distinto entonces nosotros queremos llevar a cosas más puntuales porque si no capaz que es hacer hierbas aromáticas hierbas aromáticas vos las podés vender en Colonia el otro día había un grupo que estaba trabajando en la chacra lo que hacía era llevar a plantas y hacer cuestiones para plantas esto era macetas para plantas entonces hacían la planta y la maceta y eso querían salir a vender después cuando salieran en una pequeña cooperativa entonces todo ese tipo de pequeños emprendimientos si uno lo hace a escala más grande y llevando gente a trabajar por el día porque la chacra lo que tiene el problema es que la gente se queda a dormir y hay muy poca guardia porque es una chacra de máxima confianza le damos dos cosas hábito de trabajo el cansancio lógico después de una jornada laboral tercero que el Estado no pague lo que nosotros nos podemos autosustentar comida y otra cantidad de cosas y que tengan una reinserción pero el área metropolitana nuestra idea es que la gente tenga un oficio que sea yesero electricista mecánico que sepa arreglar un freezer que sepa hacer cualquier cosa pero que salga con algo porque si sale con algo se va a poder defender si sale sin nada la sociedad le va a perder no va a tener una reinserción entonces estamos trabajando con INECOP para pensar en cooperativas estamos pensando en pequeños emprendimientos de los propios privados de libertad y vamos a convocar a empresas privadas a que se instalen en distintas unidades para trabajar en conjunto ellos con privados de libertad para poder vender afuera tenemos que cambiar la lógica con la lógica que teníamos en las cárceles no hay trabajo para 12.000 hay trabajo para cero entonces precisamos ir por un camino distinto porque lo que se habla de trabajo de un privado de libertad durante mucho tiempo es fajinero el fajinero limpia y hay que hacerlo y está el ranchero y el que lleva la comida y experiencias como el polo industrial el polo industrial lo vamos a multiplicar y punta de rieles punta de rieles donde está lleno de pequeños emprendimientos de privados y de propios privados de libertad en colonia con quesos en San José tenemos posibilidad de implementar herrería y carpintería tenemos gente que sabe hacer las cosas muy bien ayer estábamos nosotros estamos haciendo 500 cuchetas de madera tuvimos una gran donación de madera y vamos a hacer 500 cuchetas parte de las 1860 plazas la vamos a cubrir con cuchetas de madera sobre todo para el interior y en Montevideo la vamos a hacer de cemento porque son formatos distintos y cárceles distintos y ayer estaban trabajando los carpinteros haciendo las camas y ese trabajo cuando salen y había un veterano que yo ya lo vi hace como 3 meses y lo he visto avanzar está haciendo ahora juegos de ajedrez en madera porque aprendió a hacerlo va el quinto y el tipo trabaja el caballito el alfil el peón ese tipo de mano de obra hoy un oficio de ese tipo no existe y si los generás hay un peruano que sabe hacer corte y confección cuánto vale una persona capacitada que sepa hacer un traje que sepa hacer ropa que sepa hacer un jean se va con un oficio tenemos que multiplicar eso y estamos en eso bien cambio de tema vamos a los operativos antes llamado por su antecesor Gustavo Lear los operativos mirador en su momento habías dicho no cambiaron nada la realidad de los barrios pero más allá de lo que se ha hecho en todos estos operativos también hay algunas denuncias por ejemplo lo que sucedió en Malvin Norte donde además opinó en las últimas horas también el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos hablando de un accionar ilegítimo de violación de los derechos humanos podemos decir que terminaron con disparos además de la policía pedradas de los vecinos ¿cómo lo evalúa? ahí estamos viendo parte de los videos la zona de Malvin Norte como otra zona de Montevideo era una zona donde los vecinos son extras a ver hay que aclarar en todo barrio el alto porcentaje de vecinos son gente trabajadora honesta que quiere ser cuidada por la policía hay un porcentaje que no bueno hay que ver de qué lado uno se para nosotros la gente nos pidió un cambio que era vengan a defendernos porque esto no puede seguir así nosotros nosotros no entendemos que haya ningún tipo de acto extraño salvo gente que no quiere que vaya la policía a un barrio atacando a la policía algún integrante de los de la institución nacional de derechos humanos dijo que los policías tenían que aguantar insultos porque era la función de ellos es un disparate decir eso la policía es una institución que debe ser respetada y respaldada como viene siendo respetada y respaldada por el ministro de la Reña Faropa hoy además por la LUC no se los puede insultar tampoco pero es a ver ese tipo de comentarios a lo único que llevan es un desprestigio de una fuerza que es la fuerza que nos tiene que cuidar a todos pero absolutamente a todos ese camino de desprestigio de deshonra de ir contra una institución no es el camino me voy a poner la hogar del diablo y no quiere decir que esté defendiendo lo que dijo Faropa sino que asumo que lo que quiere decir es que esto no se naturalice y que se esté llamando a que la gente insulte a la policía sino que la policía así como un juez de básquet o de fútbol está más acostumbrado quizás a que la gente le grite algún insulto y no por eso saque un arma porque si no los jueces de fútbol vivirían disparando la tribuna pero que eso no sucedió de hecho el mismo Faropa dijo que no había un mayor número de denuncias no, no no va por ahí a ver la institución nacional de derechos humanos no puede entrar en un camino de proselitismo ideológico de lucha política porque no va por ahí porque tampoco lo hacemos nosotros nosotros que planteamos que es eso lo que está ah por supuesto los derechos humanos del que va a la parada del ómnibus de ese barrio que lo roban todos los días ¿quién lo defiende? la institución no debe ser de derechos humanos ¿dónde está el comunicado que diga el señor Juan Pérez que ha sido robado 60 veces tiene derecho? no, no está eso eso nunca aparece pero son los derechos de los más no los derechos de los menos pero ahí está el accionar a un delincuente que uno no va a esperar que el delincuente lo trate bien pero obviamente porque de hecho es un delincuente porque el tipo tiene armas porque el tipo tiene drogas porque el tipo va a ir preso ¿y qué quiere que él se va a defender a su manera? la policía tiene que actuar porque lo tiene que arrestar porque lo que tiene que estar esa persona es prisa bien, eso no cabe duda la duda es el accionar de la policía para poder confiar el accionar de la policía hasta el día de la fecha el único que se ha señalado las faltas de un policía ha sido la propia policía como es el caso de la famosa picana como es el caso del perro nosotros hemos sido los primeros porque el ministro Larrañaga no acepta un mal accionar y lo ha demostrado pero con los hechos no va por ahí la cosa el tema está si nosotros vamos a seguir dejando que los brazos gordos de los barrios que es la misma pregunta de los brazos gordos de las cárceles ¿manden o vamos a cambiar la realidad? si en las plazas mandan el que va a vender pasta base o puede ir un padre o una madre a jugar con sus hijos para nosotros tiene que ir el padre a jugar con sus hijos y la historia que mandaban los pesados en el barrio se tiene que terminar porque la gente nos pidió un cambio venimos a cambiar una realidad que estaba mal si no la gente no nos pide la seguridad como lo está pidiendo y la gente está notando una policía en una actitud absolutamente distinta la policía nacional viene a cambiar la realidad de las personas que se sienten atacadas por este grupo de personas que van a un barrio ocupan lugares venden droga entonces en el barrio tal están atacando no, no están atacando que arrojó por ejemplo la investigación a propósito de la picana que usted mismo traía en la justicia hubo una investigación pasó lo justo todo pero decía que fue la propia policía la que actuó sobre esa situación nosotros mismos la ley de procedimiento policial del año 2008 del frente amplio dice que se puede utilizar estos instrumentos punto uno por lo cual lo primero es que cuando te atacan los que pusieron que eso está bien es muy difícil de debatir punto número uno igual mi punto iba a como actuó en ese momento la policía fue un propio policía que denunció la situación claro porque eso no estaba tan difundido pero es que es así a ver todo policía que esté en la calle tiene cientos de controles las primeras son la cantidad de cámaras que hay o sea que el policía que está en calle GRT Pado que está en la vuelta haciendo controles sabe que está siendo observado y tiene un control pero además tiene un salen de la escuela nacional de policía con una preparación para hacer lo que están haciendo para la utilización de este tipo de elementos no porque no está dentro es que no está dentro del armamento que tiene ahí está o sea por eso la ley existe está habilitado el ministerio no se lo proporciona el Frente Amplio habilitó esas armas nosotros no utilizamos bueno y entienden que podrían utilizarlo o que no bueno no porque no está dentro del armamento no bueno en su momento las primeras declaraciones hacían hincapié en que no estaba prohibido justamente no está dentro del armamento el policía no debería utilizar pero no debe porque no está dentro del armamento no puede utilizar ni eso ni otra cantidad de cosas que no se los brinda el ministerio se aseguraron de que no hubiese más funcionarios con este tipo de armamento en que no está habilitado no lo pueden tener pero ustedes hicieron alguna suerte como de aviso de todos los policías lo saben como no pueden nadie puede tratar mal a alguien como nadie puede una cantidad de cosas y eso a ver son los mismos policías porque siempre se pasa esas notas de color que en su mayoría no ni siquiera coinciden con la realidad que es lo triste lo que sí coincide con la realidad que son los mismos policías que salieron en los días más frío en la ola de frío polar a colaborar con la sociedad a llevar gente en situación de calle en refugio cuando son esos policías que poco menos son Rocky no son personas de carne y hueso que viven en la misma sociedad con los mismos problemas que le van una mano a la otra a esos operativos salí yo y yo los vi trabajar a todos salimos 16 noches hasta las 3 y pico de la mañana y el respeto que cada uno tuvo sin que nadie dijera nada con los ciudadanos es admirable entonces la policía nacional tiene que tener mucho más reconocimiento del que muchas veces detiene quedan reminiscencias de algunas cosas que nada tiene que ver con una gente que tiene 28 años porque está viviendo otra realidad y precisamos que esos policías nos vengan a cambiar la realidad de la seguridad en nuestro país y en eso es lo que estamos eso es lo que quiere el ministro de Arrañada vinimos a cambiar una realidad que estaba muy complicada la gente lo nota nota un accionario distinto una presencia diferente y eso lo queremos mantener durante todo el periodo para que haya un cambio fundamental y que quede en las bases para un futuro de lo que sea un relacionamiento entre la sociedad en los distintos barrios me quedo con algo que dijo recién ¿usted cree que la institución nacional de derechos humanos trabaja para el frente amplio? yo no dije eso exactamente ¿qué dijo? yo dije que era una cuestión ideológica nunca dije un partido proselitista yo no dije tampoco dije el frente amplio eso lo agregue a usted bueno pero proselitista yo creo que era una cuestión ideológica proselitista bueno pero creo que era una cuestión ideológica de un grupo de personas que van contra una institución fundamental como la policía nacional por ideología ¿no le parece saludable ese contrapeso? no no hay contrapeso ¿por qué va a estar contra la policía? quizás no contrapeso pero si esa esa manera de ir haciéndose señalamientos pero los señalamientos es fantástico lo hacemos nosotros somos nosotros los que denunciamos a un policía como no está sensacional es como la separación de los poderes es fantástico ahora que haya personas que están contra la policía de por sí porque tiene un uniforme azul eso está bien no porque la policía que le va a cuidar a él también y a su familia a sus hijos a sus padres estar contra la policía es no haber entendido nada me quedé también con otra con otra cosa que usted mencionó antes de cambiar de tema que tiene hace alusión a la salud mental en el sistema carcelario el director de salud mental de ACE pasó por el programa hace algunas semanas y ya señaló que solo hay dos profesionales que trabajan con toda la población carcelaria del área metropolitana sí, claro por eso es un problema eso no se pudo solucionar todavía bueno, nosotros estamos trabajando con ACE vamos a implementar un plan acotado porque tenemos también un poco de falta personal en ACE para dar en el módulo 10 y 11 la medicación en boca y eso llevaría a que el tráfico de pastillas baje nosotros precisamos tener proyectos acotados para ver cómo podemos continuar eso con la medicación pero con los tratamientos con salud mental el tema que tenemos es más de fondo porque nosotros tenemos mezclados algunas personas que tienen problemas mentales de verdad que han llevado algunos homicidios dentro de las unidades penitenciarias mezclado con gente que está presa que cometió un delito y que no tiene nada que ver con eso entonces hay un trabajo de fondo que venimos trabajando con el presidente de ACE con el equipo de salud mental y la colaboración que vamos a tener va a llevar a ir perfilando a la gente como para tener una clasificación distinta y poder empezar a separar nos va a llevar tiempo pero es un camino que no se había tomado y que esperemos que tengamos más profesionales dentro de las un tratamiento más concreto y personal con los privados de libertad para ver qué medicación o qué tratamiento se le puede dar y después que la medicación sea dada en boca porque es muy distinto a darla en mano bien por último me quedó una duda ¿el ministerio sigue realizando las recorridas nocturnas junto al Mides para las personas que viven en situación de calle? en estos días no estamos a resulta de lo que el ministerio de desarrollo social nos solicite cada vez que nos ha solicitado puede ser una cuestión de plazas no porque falta ganas sino muchas veces cuando hay una ola de frío polar se abren más lugares y al haber más lugares podemos tener más capacidad de salir en esos operativos frío polar que salimos incluso salió el ministro Barto y con el ministro Larrañaga estamos siempre siempre a la orden del ministerio de desarrollo social y en coordinación con ellos ¿no los están llamando porque las plazas en este momento están todas ocupadas? y también se han generado más equipos del propio Mides que están trabajando con personas en situación de calle el Mides viene trabajando generando cada vez más cantidad de plazas pero el criterio de que se los convoque o que no se los convoque al ministerio del interior también fue cuando hay una ola de frío polar salimos a ayudar y lo dialogamos diariamente de hecho yo ahora me voy al CONCAR con la gente del Mides por otro tema pero es un equipo de trabajo nosotros precisamos como estado coordinar cada área del estado por separado puede hacer cosas muy buenas el estado en conjunto puede hacer cosas mucho mejores y si nosotros entendemos eso nos va a ir bien en muchos lugares y por eso hoy está el ministro Larrañaga inaugurando con otras áreas del estado seguridad rural en Florida y precisamos que haya mucho involucramiento de parte del estado para solucionar los distintos temas porque es un tema de todos la seguridad las cárceles en general los temas del ministerio interior precisamos el involucramiento de más gente porque es un tema muy grande realmente es un tema enorme nosotros tenemos 12.500 privados de libertad y tenemos 11.000 personas que están dentro del sistema también en medidas alternativas ojo tenemos 23.000 es un número inmenso y estamos trabajando para que cada cada uno de esos andamiajes mejore tenga más posibilidades de lograr lo que el ministro nos pidió nosotros debemos de reinsertar a gente que haya sido rehabilitada y para eso es el trabajo que tenemos Santiago González muchísimas gracias placer muchas gracias hacemos una tanda al regreso vamos a estar hablando sobre el protocolo que dio a conocer la corte electoral para las elecciones municipales desde el